Se llevó a cabo con éxito este domingo la carrera 5K organizada por el Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, en la que participó la corredora Raramuri Lorena Ramírez Hernández. Alrededor de 600 personas tomaron parte en esta carrera, donde el punto de partida y meta a la vez fue el Parque Viveros y cuyo recorrido fue por el Boulevard Cortines y el Boulevard Paseo Colón, debido a que fue un evento con causa ya que lo recaudado será destinado a obtener becas para alumnos de la UT y además fue un acto de convivencia con la corredora Raramuri y su hermano Mario Ramírez Hernández, quien también es un reconocido maratonista, no hubo pódium de ganadores sino que a todos los corredores se le reconoció su participación. El empresario Mario Palos Garza, quien es presidente del Patronato de la Universidad Tecnológica, dijo estar satisfecho por la respuesta ciudadana a este medio maratón 5K. Al término del evento, los participantes se tomaron fotos con Lorena Ramírez y convivieron.